En la fase de grupos, hoy este equipo quiere dar un paso más rumbo al primer puesto. No se vayan que esto va a comenzar dentro de poco. Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy tenemos un gran partido en la fase de grupos de esta Conmebol Libertadores. El Timao, Corinthians, se enfrenta al Barcelona de Guayaquil. Y claro que habrá, Fernando, los locales quieren ser cabeza del grupo y darle una alegría a los hinchas. El desenlace, te digo, que es bastante incierto, pero yo quiero que esto ya comience. Este es el equipo de los locales. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante, muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Dame un equipo de mediocampistas y conquisto el mundo, suelen decir. Pues este equipo ha decidido poner a cinco en la mitad del campo. Un solo referente de ataque, lo que no significa que no lo vayan a buscar permanentemente, como también lo va a ser el rival. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No, ponemos la pila si quiere. ¡Gran posibilidad! Ha tapado bien esa pelota. Este equipo local ya tiene asegurado su pase a la eliminatoria siguiente, pero seguro que no se quieren conformar con eso y quieren ser líderes del grupo. Si siguen haciéndolo tal y como lo han hecho hasta el momento, yo creo que no van a tener problema en terminar primeros. No la cuidaron, se le fue. ¡Transporta el balón! Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Y así lo manigan le dio a la pelota. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. En cada partido está anotando gol. ¡Ah! Y así es que esto termina en gol. ¡Otra vez el palo! Cortando bien ese balón. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Mirá como pone el cuerpo para defender el balón. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Ahí recuperan la pelota en su área. La verdad que a pesar de que la posición de la pelota es bastante pareja, el partido es bastante malo. Cero a cero, aburrido. Ojalá que esto no dure todo el partido. Este partido está maduro que tornille Zubarino. Tremendo pelotazo que ha metido. Le están achiscando los espacios, no puede salir. El balón que sale disparado. Janer Corozo. Se termina la primera parte. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. ¡Cinco! 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 Atento que parece buena. Mirá, Capo, cuida la pelota este muchacho. Pero ya su hermana la quiere tanto. Despejando la bocha. Han cortado muy bien. ¿Lo podrán aprovechar? Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Veamos qué hace. A ver si lo aprovecha. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador. Pero todavía nada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. La bocha que cambia de dueño. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Si lo claman, lo ganan. Parecía bueno el disparo. Y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Podríamos decir que le ha caído un costal de pelucha nomás. Se viene y no deja de avanzar. ¡Ahí está la ventaja! ¡Uy, casi! Atento que lo que se viene es un cambio. Cambian de posesión. Ojo, que quizás lo vaya a amonestar. Está superando fácilmente la marca. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Gol! ¡Me explican qué hacía la portería vacía! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil. Empujarla y salir a quitar el gol. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Poco a poco estamos llegando al final del partido. Poco a poco se viene el último silbatazo. Ligera ventaja para la visita. Yo no creo que cambie mucho, Fernando, esto, ¿eh? Van ganando un a cero. Queda mucho tiempo por delante, pero si se descuidan... Cuidado que el contareo no está jugando mal. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. No será un partido memorable para la carrera de un jugador que no se había llenado de expectativas en la previa, pero sale sin un partido deslumbrante. ¡Gracias!